Música 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 Porque si el hombre pegue sus anhelos Poniendo a los pies de una mujer su vida Es posible que no haya ni un destello que alumbre Un poquitito si lo sufrirá Precio que tan caro mi destino mala Sabiendo que me corre la sangre herida Y es el alma que rata un sentimiento y que canta Y llora porque está fultre Y dice Que el río que mullan con ti Tu religión en el que te envía Al vio tu alma de pie Ahora que el mundo no la cuenta Y en la que esos besos Una lámpara sin dos Una lámpara sin dos Oh 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 Gracias por ver el video.